Estamos en el edificio Cubo Sky Homes en Romo Ser San José, en este elegante apartamento de dos habitaciones, el cual consta de áreas integradas de cocina, con desayunador, muebles de melamina y sobres de cuarzo, y sala con balcón con esta linda vista. La cocina tiene muebles aéreos adicionales en relación a los apartamentos estándar. Tiene un baño completo para visitas o para la habitación secundaria. La habitación principal, la cual es de muy buen tamaño, tiene aire acondicionado, walk-in closet y baño completo con lavatorio doble. Los baños tienen muebles de melamina y sobres de mármol. Por último se encuentra la habitación secundaria, que cuenta con closet. Gracias a sus grandes ventanales, las habitaciones también tienen una hermosa vista, especialmente de noche, desde donde se podrán apreciar las luces de la ciudad. Para agendar una visita o más información, contáctenos hoy mismo.